muy particulares. Realmente sabemos de las vicisitudes que a veces tienen los delincuentes a la hora de perseguir sus objetivos, pero a este señor le pasó esto, le apareció el perro y no tuvo mejor idea que comenzar a golpearlo. No solamente muy cobarde a la hora también de robar, sino también a la hora de agarrarse con el animal que estaba allí como correspondía. Las cámaras de seguridad de este local comercial captaron el momento en que un sujeto ingresaba al local a robar ya en el interior. Se sorprende con la presencia de un perro. En las imágenes se puede observar que en un momento determinado de la acción, el delincuente agrede con un elemento contundente al animal provocándole heridas de consideración. A pesar de los golpes, el perro, esto lo dijo el propietario que nos suministró estas imágenes de esta cámara de seguridad, se recupera favorablemente. Reconoce además el propietario del comercio que el ladrón es un individuo muy conocido de la zona. Así que bueno, tienen todos los elementos de la policía. Tienen la cámara, tienen todos los elementos para poder detenerlo de inmediato. No le den muchas vueltas al asunto. Además muy cobarde agarrarse con el pobre perro que estaba ahí en el lugar.